¿Me avisan, por favor, si hay personas que están de dos por uno o tres por uno? Inge, Reinaldo. Acá andamos dos por uno. Soy Iván, ando con Reinaldo. Ok, promoción Domino's Pizza, dos por uno, ok. Bueno, según nosotros también. Aquí conmigo también. Bueno, gracias. Acá también Inge, somos dos personas. Emelie. Emelie, Emelie. Ok, al cuadrado. Bueno, vamos a iniciar. Ingeniero, perdón, aquí somos cuatro. Hola, no, muchachos, Víctor. Ustedes dicen cuatro por cuatro de una vez. Bueno, también, con que llegue la señal es todo. El día de hoy vamos a recapitular un poquito de información que en el momento pues ya platiqué con ustedes del tema de floricultura y que no está de más y es importante para este curso. En el tema de, ¿cómo se llama el curso? Precio y follajes. Ah, bueno. Como muy bien les había platicado, en Guatemala pues no era de tan importancia esta rama de la agricultura y que gracias pues a la innovación, gracias a pues las necesidades que pues se construyó. Se construyen o se convierten en oportunidades, pues agricultores guatemaltecos de las tierras de altiplano, de la parte central, como este panchimaltenango, que más la parte alta o bosques morosos que son pues de... En Colombia, en Colombia, Cobán, las partes de por allá, pues... el café y otros ante la oferta y demanda y pues se han dado a tener que establecer otros sistemas productivos bueno, les voy a presentar este documento ya la tarde-noche ya se los vi creo que solamente voy a hablar de ustedes en el tema de proyectos, ¿verdad? tenemos el compartido de proyectos sí ok, entonces para no dar tanto preámbulo al asunto vamos a utilizar el mismo enlace, voy a utilizar ahí con coordinación yo en los enlaces y vamos a dejar eso para que no nos saturemos de tanto enlace porque me imagino que en cada curso tendrán ahí enlaces para mí, que enlaces para qué grupos de WhatsApp, que de Facebook, que de todo morocho y pues ya se nos hace un revoltijo posteriormente bueno, este documento es de autoría guatemalteca donde dice guía básica de plantas ornamentales para el diseño de jardín de interior y exterior para el clima templado ojo clima templado no vamos a hablar de climas como Zacapa, Jutiapa el progreso, partes del corredor seco, donde pues de igual forma está tomando auge el tema de los jardines secos o jardines de desierto, donde estamos hablando de seculentas, cactáceas hecheverias que pues son económicamente muy rentables y acá pues nos vamos a quedar con el hechos en esta propuesta y que es importante conocer las características y las necesidades de cada una de ellas bueno ¿qué tenemos acá? vamos a ver ya lo tengo aquí focalizado bueno, el jardín ya lo conocemos nosotros el jardín ecológico esto va enfocado a el tema ecológico ¿por qué? ¿quiénes han tenido ahí la oportunidad de visitar el griotopo? si no estoy mal así es el nombre o el 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 ya se me está trabando la ya se me está trabando el cerebro un poquito disculpen ¿quiénes han llegado a hacer con la ¿quiénes han tratado de ir a ver el que sale allá por o hacemos gira ya que están ahorita listos y dispuestos para giras ahorita bueno necesito que participen porque si no pronto he visto y dejo el documento creo que nadie ha ido nadie bueno ¿quiénes han ido a un mariposario de aquí del 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 de pan de pan de pan de pan quienes han ido ¿Quiénes han ido al bus que haya tomado bastantes fotografías de compañeros y compañeras en el Facebook de los distintos miradores que tiene la escuela y que nos podemos preguntar tenemos varios estratos no ecosistemas sino estratos entonces vemos que en la parte del suelo a la altura de 2 metros tenemos el sotobosque, 2 metros o 4 metros dependiendo posteriormente después de los 4 o 2 metros hasta los 12 metros tenemos el bosque temprano y las copas que se encuentran a mayor de 18 metros 24 vemos otro estrato vemos que en cada nivel pues se establecen tipos de y fauna hablando de plantas nosotros vemos que hay helechos que no pasan los 20-30 metros como por ejemplo el lecho es como uno que comúnmente nosotros le llamamos el abuelo que lo vemos o lo podemos ver ahí en las ruinas de Chichicastenango y es muy apreciado y buscado en la época de diciembre para hacerle colchoncito a la cama del niño de Dios ¿han visto ese helecho? Sí A este ustedes no lo ven pegado en palabras técnicas adherido al tronco principal de las plantas de los árboles del bosque sino que lo ven en las ramas en las ramas primarias pendiendo ven como dijeran a los gallitos o las ¿qué plantas son los gallitos? Estas son electríficas que no necesitan tener pues tierra sustrato para alimentarse pero todos hemos visto en algún momento algún gallito ¿no? Sí Ah bueno ellas se mantienen aproximadamente ¿qué? unos 8 metros en adelante no las ven ustedes en las copas de los árboles las ven en la parte mediana de los árboles y algunos arbustos que sobrepasan los 12 metros entonces cada planta tiene requerimientos necesarios así como nosotros por ejemplo mi dieta ustedes solamente con ver me dirán ah Díaz Gutiérrez sí come bastante porque tal vez se comerá dos quetzales de tabalitos o de tortillas y algunos otros compañeros solamente se comen con tana por ejemplo pero esto va a depender de mi tema de la temperatura ambiental para que yo pueda estar en un estadio apropiado y pueda desarrollarme y es muchas veces lo que pasa cuando alguien compra una una virginalis o una monja blanca porque la puede traer de Cobán la puede establecer Saltenango Tecpan vamos a ver ¿quiénes son de la costa? de Aport Escuintla Rebo Mazate ¿quiénes son de por allá? Nadios de la costa Patojos ¿de dónde hay el mani de Escuintla la licasti o la orquídea la flor nacional de Guatemala se puede adaptar al clima como Escuintla pero va a depender de la humedad y de las horas luz para que esta pueda tener su floración puede crecer el bulbo puede multiplicar el bulbo pero al no tener las condiciones óptimas de humedad y de sombra esta no va a alcanzar su crecimiento óptimo o su desarrollo completo y ahora pues no estamos con el tema de la producción de plantas para decoración para arreglos reales sino que se está aperturando un gran espacio para empresas nuevas innovadoras donde establecemos muros horizontales o jardines horizontales ambientes verdes ustedes no me dejarán mentir cuando han venido a un centro comercial han visto hay plantas aunque sean plásticas palmeras algunos otros arbustos o algunas pequeñas islas de jardineras aunque sean plásticas pero psicológicamente nos engañan para que nosotros tengamos la idea de que es un ambiente fresco y pues eso se está trabajando en espacios cerrados como por ejemplo algo que está teniendo bastante realce son los clúster o las turoperadoras también donde hay 100 personas en 400 en menos de 4000 metros cuadrados o menos entonces necesitan las personas y hay que adaptar plantas o establecer plantas más bien para esos espacios que nos son para disminuir el estrés purificar el ambiente entre otros y acá este documento nos da un planteamiento de forma ecológica nos vamos a imaginar donde vemos la combinación de más de una especie de plantas a la vez tenemos bulbos tenemos plantas de porte mediano vamos a hacerle un suma a esto y que dice es posible convertir un jardín convencional en un jardín ecológico simplemente se deben seguir los pasos y comportamiento de la naturaleza cada jardín tiene su propia vida lo más importante es cerrar el ciclo de los elementos naturales y hacer uso de los productos biológicos por ejemplo hay plantas que nos pueden servir a nosotros para ser repelentes por su aroma la ruga herbabuena que pueden ser y están tomadas ahorita como frillajes o también algunos arbustos como el romero o que otras plantas en arbusto tienen aroma vamos a ver si me colaboran un poquito la albahaca gracias incluso la albahaca puede hacer simbiosis con otras plantas para mejorar su crecimiento con algunas solanáceas que nos pueden servir de forma decorativa ahora bien para qué me sirve a mí esto dirálen por ahí bueno las alternativas ambientales o amigas con el medio ambiente son las que están siendo mejor pagadas sí puedo tener mi exportadora de follajes para España Canadá y otros países de la Unión Europea que por el tipo de clima pues tienen primavera otoño invierno las cuatro estaciones del año y que en invierno pues las personas necesitan tener acceso a flores y es la oportunidad para nosotros como agrónomos poder tener y exportar o reproducir o producir estas plantas para tenerlas a disposición de ellos hacer un encadenamiento con agroexportadoras y pues tener un producto alterno a estar solamente pensando en reproducir que se puede decir lechuga brócoli o este de la verdad es más difícil reproducir y es mucho más difícil pensar en exportarlo a comparación de follajes y de flores que pues solamente hay que manejar o establecer cuando uno exporta o transporta horas frío empaque y qué cantidad de flores inflorescencias o racimos voy a colocar por paquete bueno los beneficios de poder tener un jardín o flores sustentables y que lo puedo tener en un invernadero y que de cierta forma nosotros vamos a establecer eso en las producciones de acá en la escuela ustedes ya se dieron cuenta que hay dos especies donde se construye el invernadero gracias a unos compañeros fórmula qué plantas tenemos dentro de la dentro de la estructura de madera ahorita que va a ser un invernadero o una casa de protección aparte de la rosa que más tenemos ahí se ha alineación observadora ahí aparte de los patrones de rosa que más tenemos todos Vamos a ver pues quién ha tenido ojo público ahí. ¿De qué tenemos ahí? Chicos, la suculenta, ¿qué dices? La suculenta acabamos de establecer. Sí, pero hay una que viene ahí luchando como que, como que sí, como que no, como que fuera grama. Son unas hojitas lanceoladas, pequeñas, en racimos. Y que nadie ha preguntado, solo miramos. Yo necesito que ustedes pregunten, sean curiosos. Se llama glipsofilia o baby, o como, es una variedad más fina a la que nosotros encontramos en el mercado y la conocemos como llovizna. Pero esta, tenemos dos opciones. Porque al planificar nosotros, estamos ahí teniendo asocio de cultivos. No tenemos un monocultivo tal como cual. Es solamente rosa, solamente gladiolo, solamente guerveras. Guerveras teníamos, pero pues lastimosamente por problemas fuera de nuestro alcance. Tuvimos ataques terroristas, se podría decir. Nos robaron las plantas, quebraron las plantas, dañaron las plantas y pues se tuvo esa pérdida. Lo que pudimos trasplantar, pues ya lo tenemos en otras áreas ahí. Y esperamos a que podamos retomar la reproducción de plantas. Pero, lo estamos realizando de una forma natural. Ustedes se han dado cuenta que las aplicaciones químicas han sido mínimas para los que han tenido la oportunidad de hacerlo. Lo demás son solamente aportes de insumos naturales. Pero ustedes se dan cuenta cómo es la adaptación de cada uno de los cultivos. Esto yo lo quiero establecer como un área experimental para que ustedes se den cuenta, a manera de la práctica, de ver qué tan rentable es establecer nuevos cultivos en distintas áreas. Por ejemplo, si yo vengo y digo la parte de Acatenango o la parte alta de Huevo de Tenango, quiero establecer una plantación de rosas, ¿qué piensan? ¿Será que se adapta bien? Ya no escucho, Matano, donde pasamos más de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura es fría, donde casi siempre es nublado, donde los vientos son fuertes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan Shinik Kar y de la Cruz Mejía? A lo mejor vamos a preguntar así, de una. Por la altitud supongo que es un clima muy frío, entonces tendrían los problemas con microorganismos como hongos y bacterias. ¿Qué más de la Cruz? De la Cruz a la una, de la Cruz a las dos, Lares, Edgar. Lares a la una, Lares a las dos. Chitamón. ¿Qué hacía? Chitamón a la una, Chitamón a la dos. Y dije, no se puede porque en ese tipo de clima, es un clima frío, entonces no se adaptaría bien. Ok, gracias. Bueno, esos datos son los que necesito que ustedes tengan técnicamente para poder aconsejar a cooperativas, asociaciones, o proyectos de emprendimiento, que alguien no quiera contratar y de simplemente decirle, mira, con flores, ¿no? Mejor seguir produciendo, produciendo, reproduciendo semilla de papá o papá o algún otro cultivo que sea de la localidad, porque no cumple las características. Y aquí venimos nosotros a los elementos. Como por ejemplo, nos dice que cada planta, según sus características, en el driver, vamos a ir avanzando en eso, hay un documento de Guatemala que tienen las plantas y que nos da las pautas necesarias para los requerimientos de cada planta, en cuanto a agua, sombra, requerimientos, suelo, etcétera. Bueno, dice, en cuanto a los elementos, un área, aquí me hay un jardín, pero lo quiero resumir para ustedes, las condiciones naturales, materiales y minerales son la suma o de suma importancia que se tomen en cuenta, debido a que es parte de lo que se basa en el diseño de un jardín para la elaboración del mismo. Muy bien. La parte de atrás, donde nosotros tenemos ahí la pauta rosa y las guerberas, ¿qué suelo ven ustedes que es? Arenoso o arcilloso. Arenoso. Arenoso. Pero es ácido porque se lava rápido ese suelo, entonces tenemos que estar fertilizando cada ocho días, cada quince días y máximo si son fertilizantes de forma orgánica o ecológica como aportes nutricionales, pues necesitamos ser más constantes porque no tiene un aditivo a que este se pueda quedar disponible de forma lenta en el suelo o pegado en el mes, o en las hojas de las plantas. Entonces necesito conocer el suelo rocas para poder establecer qué tan agresiva es la planta o qué tan fuerte es la planta en su sistema radicular, si es pivotante, si es superficial. La luz que nos ve para que las plantas puedan florecer o no, dependiendo si es un elección o si es una planta roja o si es una planta que cuenta en florescencia y que necesita mucha o poca luz para realizar ese proceso natural de ella y que ¿ustedes hicieron un jardín conmigo, o no? ¿Masariegos? Vamos a preguntar mejor de uno. Chica y ¿Hicieron un jardín vertical conmigo, sí o no? Así es, dije. Ah, bueno. Entonces ya tienen emoción ustedes ahí. Ciertos tipos de plantas necesitan cierta cantidad de luz para tener su comportamiento como el tema de los kirchones, el tema de la pascua que será que ¿qué es lo que toma color rojo? ¿Las hojas o la flor? Vamos a ver Pedro, Chicar. Las hojas, sí. Las hojas. Ahorita si habla Chipel, vaya, después termina, si conteste el que le pregunte, si no, pues ustedes complementan. ¿Está bueno? Porque si verifico, ellos se están poniendo o no poniendo atención el compañero en línea. ¿Está bueno? Pero gracias Chipel y no sé quién es el otro que nos dio la opinión. Bueno, pues para ello necesito cierto tipo de comportamiento de temperatura que no baje de los 28 y que no supone los 32 grados centígrados que la luz sea a un 50% ni son que a veces vemos ahí que los productores andan pintando el nylon de invernadero porque lastimosamente en Guatemala pues es muy estándar nuestra producción. Si queremos producir rosas en nylon de invernadero solo hay de precios, no hay, es difícil con, es difícil y muy costoso conseguir nylon agrícola para diferentes tipos de espacios. Entonces, pues ahí como buenos guatemaltecos nos la andamos ingeniando y pues pintamos para que la tonalidad sea más tenue. El viento. ¿Qué pasa cuando las flores son muy endebles? No son detalles lenzos, son detalles vacíos y que tienden a doblarse. ¿Qué flores conocemos con ese comportamiento? ¿Qué flores? ¿Qué flores? Aquí como solo empujamos un poquito de viento se doblan. Hemos visto ahí en los jardines. ¿Qué pasa ahorita con el girasol? Que haya un fuerte viento y en la parte de abajo se doblen. ¿Será que los puedo enderezar o se quebrarían? ¿Se quebran? Se quebran. Ahora. Entonces, desde ahí ustedes se dan cuenta que desde el génesis o desde la creación de las parcelas estoy estableciendo la conservación de suelo o el manejo de las parcelas para contrarrestar el impacto del viento para no tener acabe. Ustedes ven ahí que los camellones o los surcos alguno le podrá decir están ¿será que a favor o en contra del viento? ¿Qué dice Velázquez y qué dice Ángel? Buenas tardes Ángel buenas tardes ¿Ahora una? Hola ¿Qué pasó? No sé si podría repetir la pregunta por favor es que tengo muy intercuencia Ok La pregunta es las o los surcos o los camellones donde están donde está sembrado el girasol ¿está a favor o en contra del viento? Está a favor de Está a favor del viento ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Qué dice Gaspar Resinos? Vamos a ver otra compañera ¿Dónde está Evelyn? Evelyn Buenas tardes Para una Está a favor ¿Qué dice Cos Margarita? Yo digo que está a favor Inche Bueno Si ¿Cuántos vemos ahí que la planta estuviera luchando luchando contra el viento En cambio esas estructuras que se puede decir que inician desde el suelo nos da cierto movimiento en el viento para que ésta no sufra tanto estrés por el viento a que éste supere más de los 20 kilómetros por hora y son importantes porque es si la velocidad del viento supera semestralmente los 20 kilómetros o 22 kilómetros por hora no es apropiado establecer un invernadero más aunque sea de manera aunque sea de bambú aunque sea como acaban de remodelar ahorita en el área técnica no se puede realizar porque él no tendría exceso de estrés y la vida útil se reduce a menos de un año y sería una inversión muy cara y muy costosa y no es rentable poder remunerar esa inversión bueno vamos a dejar el tema de aquí del día de hoy y bueno agua se dan cuenta que pues el riego se tuvo que controlar pero se adelantó un mes el establecimiento del riego o de la plantación con una colaboración y que eso me da mi garantía de poder tener a disposición cuando otros establecen su reproducción o su producción de plantas con el ciclo de la lluvia yo voy a tener o vamos a tener con nuestra área productiva 30 días de ventaja así como los que están produciendo lechuga y que delicioso está la lechuga que no me han ofrecido a mí ni una lechuga ya vi que vendieron por otros lados pero a mí no me han vendido ni una pero nos da ventaja sobre la competencia regresando al tema bueno vamos a dejar esto acá en cuanto a alimentos de las flores que va desde suelo roca o en este caso la profunda del suelo si pasan los 20 centímetros 30 centímetros hay suelos que solamente son de 12 centímetros y que es importante ver si se adapta o no el sistema radicular de la planta luz si nos afectaría dependiendo de la localidad si hay mucha montaña o no si es muy quebrada porque puede por ejemplo el cristal temo podría doblar los tallos y estos ya no serían atractivos para nuestro consumidor bueno para poderles establecer tenemos ¿qué? ¿6 minutos? 5 en lo que nos desconectamos ¿verdad José José? José José sinje bueno entonces la tarea para la próxima semana va a ser establecer una parcela de 6 9 sí de 3 metros cuadrados de forma indigua de cualquier flora el área ya la tenemos y para lo que falta pues vamos a ampliar el área vamos a pasar al tractor 3 metros cuadrados va a tener cada uno para poder reproducir plantas pueden sembrar gladiones pueden sembrar girasoles pueden sembrar traveles etc pueden sembrar por semilla pueden sembrar por pulvo pueden sembrar con lo que ustedes quieran y esos 3 metros cuadrados ustedes los van a tener para poder establecer su plantación necesitan estudiar esas características necesidades vamos a elaborar nuestro pequeño manual cada una de las plantas como parte complementaria para una semana van a tener los requerimientos nutricionales otra semana los requerimientos ambientales otra pues las características de las variedades etc y así ir avanzando y dentro de todo ir retroalimentando la información en cuanto al manejo y el establecimiento preciso de una parcela productiva de flores ¿estamos claros? claro está que esta tarea no va a costar cinco puntos va a tener una buena ponderación porque puede ser que van a invertir plata y van a invertir tiempo y ya donado a eso les aviso que las personas que estén realizando monitoreo a su sistema hidropónico van a colaborar con ir a monitorear las tareas de producción de flores ya que hemos tenido ahorita trasplante de flores tener una parcela de girasoles entonces cuando las personas ajenas a lo a lo nuevo se podría decir ven ahí estamos teniendo ataques así hay que proteger lo nuestro de igual forma ya ahorita van a empiecen ya las prácticas de este curso pero vamos a trabajar con las flores vamos a terminar de establecer el invernadero bueno el el de tubo y el de y el otro el día de producción de pilones que está trabajando Manuela si no estoy mal ahorita con la rotación de módulo y entonces esa es la tarea para establecer a partir de la siguiente semana cuando nos toque la práctica del curso de follajes por favor el ahorita solamente van a entregar un pequeño ensayo a la plataforma si es que ya está activada no sé todavía no nos han dado el visto bueno posiblemente se va a entregar el día lunes o domingo ya se van a entregar a la plataforma con respecto a la actividad que se hizo el día de la práctica sin más preámbulo alguna duda pregunta inquietud o sugerencia por favor los escucho todo claro bueno el día de práctica el día martes creo yo ¿verdad? llevarán ahí sus cuatro estaquitas para marcar sus tres metros cuadrados para trabajar su y si traen semilla de una vez dejan sembrado y traen bulbos y traen lo que tengan que traer de una vez por favor a sembrar tienen este fin de semana para poder conseguir sus semillas por favor ¿estamos claros? sí dije ok que te hagan buenas tardes chicos nos vemos un saludo